Mi vida es tan buena, tan maca y llena de sentido No sé cómo llegué a ser el prototipo de algo llamado felicidad Pero yo me conozco y sé que hay algo que necesito Antes lo odiaba, pero ahora lo he hecho de menos He hecho de menos llorar ¿Cómo he hecho de menos los paquetes de tabaco Sin imágenes de tumbas de muertos O la madre que fuma O el chico que no se le levanta la tita? Me sorprende que aún no haya puesto fotos de Jesús Cristo crucificado Y su madre en sus pies llorando y gritando ¡Te lo había dicho! ¡Que no fumes! Si de verdad quieren que dejemos de fumar Tendría que poner fotos de políticos O de rey O de policías pegando a la gente O de machistas pegando a sus mujeres O de curas violando niños O de la madre que echa a su hijo de la casa Porque prefieren que le foguen y no fogar Porque puede sentirse y tener miedo en la frase ¿Qué dirá tu padre? O de Europa misma queda asco Yo dejaría de fumar al instante Porque no quiero acabar como ellos Solo quiero llorar Luego a Dios Le pido que me dé algunas lágrimas Por favor Dios Tú que das lágrimas a las personas que pierden sus familias Tú que das lágrimas a los pobres Tú que dejas que los niños mueren Tú que protégues la mentira Pero por favor, dame algunas lágrimas Y yo te regalaré el iPhone 11 Y una casa en el pueblo más pijo de Cataluña Con una piscina olímpica Y muchos esclavos para que te sirven Hasta el momento en que se mueren Cien personas murieron ayer Y hoy y mañana En una explosión Quiero llorar Sirios buscando ácido Se ahogan Les oigo llorar Quiero llorar Donald Trump Tú que haces que los niños lloran Muérete Tú Que haces mal en la salud mental de toda la humanidad Vete a la mierda Humanos que odian los animales Animales que comen mil patatas fritas Y tú te ríes Pies Tatuajes en los pies Uñas pintadas en los pies Pies en el balcón En la mesita del salón En los hombros del enemigo Pies de policías Que saltan Como si fueran balarines Encima de gente inocente Basta de pies Estoy harto Quiero ver el alma Me da morbo En Chile En Chile secuestran Jóvenes Jóvenes que gritan Mamá, papá No he hecho nada ¿Qué coño puede hacer Una niña de 15 años Para merecer esto? Nada Y nosotros no hacemos nada Parecemos la nada Niños con armas en las escuelas Niños en jaulas Vete a la mierda Trump A la mierda políticos de todo el mundo No os necesitamos Cuando era joven Ahorré algunas lágrimas En una botella pequeña En el caso de que dejaras de llorar Y la oculté debajo De mi colchón vacío Cuando era joven Ahorré Guardé algunos años En el caso de que dejaras de vivir Ahora Ahora lo compro todo por Wallapop A la gente que le sobra de todo Chic para ti Chic para mí Claro que no quiero tus lágrimas guapi Quiero las mías Ahora me caigo De la bicicleta de mi memoria Que raro Si yo me apunté al gimnasio Para entrenar Mis necesidades Y para saber Donde pongo mis gustas Mi corazón duele mucho Y eso no me gusta Ay mira Mira tierra Mira tierra mía Estoy llorando por ti Gracias Dios Gracias por las lágrimas Te voy a traer tus regalos Cuando me mates Siento que el aire Se derrumba en el miedo Miedo Guardaré este miedo En mi botella de daños Durante un par de años Gracias Gracias Nadie es muy lourde Gracias 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 Gracias